Un poquito que sepan que es el instituto. El instituto es un lugar de formación, ¿no? Un lugar de formación. Pero al parte también de compromiso, de comprometer al otro, de compromiso. A nosotros no sirve de nada formar a la gente y que se lleve esa formación a la casa y que no produzca nada. No vinimos a eso. No somos una escuela de corte y confección, no somos una escuela que viene a enseñar matemática, física y que después lo utilicen en su casa. No. Somos una escuela de dirigentes políticos y como tanto formamos para comprometerse. No existe la formación sin el compromiso. Y la formación tiene que ver fácilmente con esto. Porque el nombre de por sí, Instituto República, implica un desafío. Un desafío importante para todos los argentinos que es ir hacia sí. Esa es la constitución de una república. Y una república sintetiza todo. Sintetiza el concepto de libertad, sintetiza el compromiso de democracia y sintetiza ante todo el compromiso de estabilidad económica que es tan necesario hoy para todos los argentinos. Eso es el norte de nuestra formación. Cada uno de los que venga al Instituto República a capacitarse va a tener en claro firmemente que va a trabajar y va a formarse para construir una república. Pero al mismo tiempo, Martín, nosotros vamos a dar herramientas de compromiso. Porque nosotros también tenemos que formar al militante y futuro dirigente a que se comprometa. Porque el día de mañana que le toque a Martín y a todo el equipo que va a construir a partir del Instituto República acá, que va a cambiar la vida de cada uno de los habitantes en el Cochea, Martín tiene que tener gente formada pero también comprometida. Y el compromiso nace hoy, en este momento, con una actitud militante de cada uno de los presentes que tenemos que comprometernos. En primer lugar, vos tenés una responsabilidad enorme. Enorme, Juan. ¿Sabés cuál es la responsabilidad y que no es poca? En primer lugar, hacerlo acá el compañero Martín que sea el próximo intendente de cada uno de los necochenses. Ese es el desafío que tenés. Segundo, tenés que hacer todo lo posible para que Diego Santilli sea el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y también tenés que hacer para que Horacio sea el próximo presidente. Y yo les digo por qué. Porque necesitamos dirigentes con consenso. Necesitamos dirigentes con absolutamente que logren consenso. Tenemos que terminar la Argentina que tira piedras. Hace 150 años de Rosa en adelante que los argentinos veníamos tirando piedras de un lado al otro. Y hacemos grieta por todo. Hacemos grieta por River, Boca. Hacemos grieta por selección, antiselección. Hacemos grieta por todo lo que se nos ocurra. Siempre existe una grieta. Entonces, en eso, el instituto vino a esto. A generar dirigentes con consenso. Que convoquen a la mayoría de los argentinos para ponernos de acuerdo. Como nos pusimos de acuerdo para que gane la selección. Porque hubo un grupo de muchachos que en el Mundial pasado se pusieron de acuerdo para levantar la tercera copa. Todos los argentinos tenemos que poner de acuerdo para levantar a la Argentina. Y para eso vino el instituto. Entonces, el compromiso que tenemos que firmar entre todos acá, entre todos los hombres y mujeres que estamos presentes, el compromiso primordial es, a partir de hoy, tratar de multiplicarnos, ser cada vez más, formarnos, ser cada vez más, poner las mesas, compromiso de militante, salir a pegar afiches y tenemos que salir a pegar, hacer reuniones con vecinos, hacer reuniones con militantes a fin de que podamos transmitir que Martín y todo el equipo es el mejor para que Necochea crezca. Eso es la verdad. Eso es para lo que vinimos. Esto sintetizamos lo que es el instituto y para qué estamos aquí hoy presentes. Este es el mensaje. Nada más. Gracias.